¿En algún momento la pasaste mal? Sí, con mi hermano. Alguna vez Pablo Lescano aseguró que cuando se lo acusa de algo, se llama a silencio. Aunque también sabe que el que calla, otorga. Hoy su silencio lo aleja de Romina, su hermana, su sangre. La misma con quien ya había vivido un episodio cercano al escándalo y a quien hoy alejó de su mundo más preciado, el de la música, el de Damas Gratis. ¿Has hecho daño? A mi familia mucho. ¿Pediste perdón? Sí, a todos. ¿Sabes pedirlo? Más o menos.